Estoy ya en segundo lugar y los que vean la encuesta, la de Menusen, se van a dar cuenta que estoy en segundo lugar. Pero lo más importante es que estoy cerca de Rocha. Y les digo por qué. Porque la gente está viendo los perfiles, no está viendo los partidos. La gente está viendo tu congruencia. La gente está viendo lo que has hecho cuando has estado en los diferentes cargos públicos que has ocupado. Y hay una gran diferencia. Que nosotros ya gobernamos donde vivimos 33 de cada 100 sinaloenses. Ellos no. Ellos no han gobernado.